Oye, más tema y este viene de Bellingham que no me ha gustado a nadie, seguramente al Real Madrid tampoco. Sabéis que en verano os comentaba que el Real Madrid muchas veces, cuando se filtran noticias de que al Real Madrid le interesa este, le interesa el otro y tal y cual, lo que ocurre automáticamente es que el precio del jugador se dispara. Por eso el Madrid intenta o bien que no se filtre nada o no hablar demasiado alto de los jugadores que nos interesan. Pues este es el caso una vez más, por desgracia, de Jude Bellingham. ¿Y por qué? Pues porque al parecer ahora resulta que al Borussia Dortmund le ha dado porque quiere subirle la cláusula a 150 millones y además el Real Madrid tiene la previsión de que el jugador efectivamente multiplique su precio después del Mundial y que después del Mundial el jugador valga mucho más, muchísimo más de lo que el Real Madrid está dispuesto a pagar, que no son más, ya os lo digo yo, de 80 o 90 millones. Pero, lógicamente, el Dortmund que sabe de alguna manera lo que se viene, sabe perfectamente que Bellingham es un gran jugador que realmente puede destacar en el Mundial, ya le va a ir poniendo una cláusula de rescisión de 150 millones. Yo, sinceramente, no entiendo cómo el Borussia Dortmund, siendo en teoría un club amigo, nos puede hacer este tipo de jugarretas porque honestamente creo que están fuera completamente de contexto y más con un club amigo como el Real Madrid. O sea, colocarle ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo 150 millones a este jugador es básicamente cerrarle la puerta a cualquier equipo porque nadie te lo va a comprar, incluido el Real Madrid. El Real Madrid no se muere por traer a nadie, por traer absolutamente a nadie. Es un detalle que los clubes tienen que entender, que el Real Madrid ya no es aquel super equipo que se traía y pagaba lo que hiciera falta por cualquier jugador. El Real Madrid ya no está en equipo comprador porque encima ha conseguido formar un grupo que, en mi opinión, con el que, en mi opinión, tiene para mucho tiempo, ¿vale? Tiene para tirar y bastante. Así que, de verdad, no, que no me toquen las narices porque es que, otra vez, tener que ver cómo otro equipo intenta jugárnosla y colárnosla de esta manera, a mí, personalmente, me sienta como un tiro e imagino que a Florentino también. O sea, no penséis que Florentino piensa, o sea, uy, qué tíos más majos y tal. No, o sea, probablemente Florentino no le guste nada lo que esté haciendo el Dortmund, lo que está haciendo el Dortmund en este sentido y, sinceramente, creo que es una jugarreta bastante inaceptable, pero que, al final, todo este tipo de cosas le vuelven a los clubes, ¿vale? Así que, bueno, que se anden con ojo porque veremos a ver. Por ejemplo, dejadme que os ponga un ejemplo. ¿Sabéis lo que he leído último? Kai Havertz, ¿vale? Que fue a la Premier, fue al Chelsea. Por lo visto, el Chelsea lo quiere mantener hasta liberarlo el año que viene, que probablemente volverá a la Bundesliga y hará la misma trayectoria que su compatriota Timo Werner, ¿vale? Volver a la Bundesliga. O sea, que cuidado, que nadie se venga arriba, los clubes vendedores que no se lo flipen, que el Real Madrid es bastante más listo, no solo en el campo, sino también, como veo, fuera de él, ¿vale?